Bienvenidos a este Bicho Análisis, porque sí, si tú me sigues a través de mi canal de YouTube, sabrás que en la anterior Bicho Aventura, muchos de ustedes fueron muy observadores, y es que dos, dos de los poderosos humanillos que iban en sus pequeñas mequetrefas y me acompañaron a esa Bicho Aventura de la ceja Zacatecas, sintieron volar. Deja platicarte que la anterior ruta fue salir desde Zapopan, tomar toda esta carretera, esta está llena de curvas hasta llegar a La Ceja, pasando García de la Cadena, pero La Ceja, esto situado en Zacatecas. Esta carretera anteriormente, si tú recordarás y sigues los rodando Ando Las Bicho Aventuras, sabrás que esta carretera escupió, vomitó de una manera brutal a nuestro pequeño amigo Peter. Peter, un saludo, sé que estás pendiente del canal, pero esta carretera siempre me sorprende. Es una carretera que va a San Cristóbal de la Barranca y simplemente salir lo que es del Taray, se termina la línea recta. Después del Taray encontrarás curvas tras curvas tras curvas, subidas, bajadas, un camino que en San Cristóbal de la Barranca es un camino muy dañado, muy lesionado, con muchos baches, con mucha tierrita, con mucha arena, con mucho derrumbe y es sumamente muy peligrosa. No es recomendado, yo no lo recomiendo llevar a novatos en esta ocasión, en esta Bicho Aventura. Iba un novato con nosotros y obviamente mi pompita Daniel, que ya es un nivel intermedio al igual que yo. Y ojo, con esto no quiero decir que no vamos aprendiendo, siempre hay que aprender. ¿Por qué? Porque el camino te va forjando. Y hablar de caminos que van forjando, déjame decirte que esta ocasión, este camino no me decepcionó. Siempre, aunque la estamos recorriendo continuamente, siempre nos da algo de qué hablar, siempre o el paisaje o la carretera, o la pequeña Mequetrefa, pero esta carretera siempre hace de las suyas y en esta ocasión no fue la excepción. Muchos de ustedes fueron muy observadores y eso me encanta, me cae súper bien porque dijo, de esta manera, sé que están poniendo atención. O cuando sale un comentario de, oye, ¿cuántos kilómetros recorriste? Y lo acabo de comentar, dices, no manches, carnal, no viste el video. Y ese es un tache, un tache horrible que mal bicho no te va a perdonar. Y hablando de no perdonar esta carretera, no perdonó a dos, a dos de los humanillos que me acompañaron en su poderosa Mequetrefa, ya sabes, hashtag motoneta rodando, hashtag motoneta rodando. Ya sabes, siempre, siempre activalo. Así que déjame contarte esta bicho aventura mamalona scubidubidesca. Ok, todos arrancamos, avanzamos. Les digo hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, hacia qué punto debemos llegar y aproximadamente cuántas horas vamos a tardar. Todos vamos organizados entre comillas, pero recuerda que todo motero tiene que estar al pendiente de su entorno. No necesitas que nadie te diga o te dirija. Tú al momento de tomar volante de cualquier tipo de vehículo, tienes que ir controlando tu entorno y cuidando a los demás. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos hacia adelante, el Ferchoman me dice, sabes qué, yo voy de barredora, yo me adelanto para ir grabando, porque ambos grabamos obviamente, y de pronto el Ferchoman me alcanza y me dice, después del taraya, cuando empezaban todas las curvas mamalonas scubidubidescas, me da señalamientos de que algo pasaba en raro, extraño en la parte trasera. Entonces, obviamente voy en retroceso, voy dejando que todos me adelanten y me encuentro al último, al buen Vic. El Vic es un suscriptor súper chido, súper chévere, amateur, que trae su poderosa WS175. Y él me dijo, sí, soy amateur. Y dijimos, ay, cabrón, está así. Esta carretera es muy cañola para un amateur, para alguien que es principiante. Pero como él ya ha estado bien curtido en carreteras, en automóvil, pues ya tiene los principios básicos. Pero, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que sucede? Algo que de verdad me llamó la atención y dije, oh, Dios mío, no puede ser. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a verlo. No, Dios mío, no puede ser. No manches, ¿vieron? O sea, checaron. No, hombre, yo al ir atrás de él y vuelvo a ver la grabación, no, hombre, apreté el asterisco punto com de una manera que dije, no manches, violatoria. De verdad que sentí frijolito. O sea, me sentí frío, frío. Yo pensé que este compa salía volando súper cañón. Yo dije, no manches, ya valió que eso. Y lo peor que puede pasar en una rodada es que neta, neta, pase algún accidente o algún compa se caiga. Y por eso tenemos un suscriptor que siempre está cuidándonos y está diciendo, ¿sabes qué? La protección, la protección, la protección. Y digo, bueno, la protección siempre tiene que ser. Pero si aquí analizamos y checamos el video, este buen big, la neta, la velocidad, la curva se lo comió, no inclinó lo suficientemente. La moto no se sintió seguro de él mismo, de su pequeña mequetrifa. Y esto, esto es lo que pasó. O sea, aquí estuvo a pelímetros, a pelímetros de que pisa la orilla y pum, se nos va, termina todo revolcado y pudo haber acabado en algo peor. Y si checan aquí en esta curva, ahí sí la toma inclinándose. Ahí sí como que dice, ah, cabrón, después de ese buen susto, después de esos chocorroles que estuvo tirando por toda la carretera, o al menos en esa curva, como que dijo, ya me voy a aplicar. Después de esto, sí se aplica. Pero, pero, ¿qué es lo que nos dice el big? Porque obviamente yo fui con el buen Víctor y le dije, oye, Víctor, no manches, me sacaste un susto brutal. De verdad que estuve tirando chocorroles por esa curva que tú tomaste de esa manera que yo ya te hacía volando como Superman. ¿Cuál es la reacción del buen big? ¿Qué pasa por tu mente, por tu pensamiento cuando vas a tomar esa curva y ves cómo te estás yendo retiradamente hacia la derecha, hacia la derecha? Lo primero que vi, dije, la curva me está empezando a comer. Me estoy yendo, me estoy yendo. Y lo que hice fue tratar de ir frenando poco a poco para no de golpe frenar y haberme derrapado, haberme salido. ¿Creíste que ibas a tocar el pavimento, el piso? O sea, por un momento pensaste el, uff, ya me voy. No quise pensar en eso porque si lo pensaba yo creo que hubiera caído. Y te fijaste que después la segunda curva, ahí la tomas bien y sí inclinaste la moto, lo que te faltó en la primera curva. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, y básicamente esto es para eso, para analizar el cómo al principio si dices no tuviste confianza en ti, en tu moto, pero ya en la segunda curva ya tuviste la confianza. Agarrando la confianza, así es. Y no se diga el regreso. Llegué, este, venía más bien, más confiado, más tranquilo porque ya me había salido la ida. ¿Y sabes qué, mi mal bicho? Es de sabio reconocer los errores y aceptar los consejos de los que saben. Y yo creo que poco a poco se va a ir mejorando esto. Además yo siento que me tocó una rodada prácticamente, ay cabrón, dura, difícil, carretera difícil, mucha curva, pavimento. De la chingada, sí. Sí, horrible. Entonces yo siento que fue mi prueba de fuego. Mortal. Y no creo que me dio tan mal. Fue tu bautizo y neta la superaste de una manera increíble y creo que el Fer Chomant te dio unos tips bien chingones ahí. Claro, no, gracias al Fer porque la verdad sí me dio unos consejos muy chidos y también los que ustedes me den son bien aceptados. Hay que curtirse poco a poco en esto. Es lo mismo estar en la ciudad que le das, te paras, vueltita, que ahí ya en carretera con una velocidad constante, con curvas abiertas, curvas muy cerradas. Es muy diferente. Y pavimento horrible. Horrible. Esa carretera horrible. Ahora sí que hasta los más experimentados yo creo que han caído ahí. Sí. Y yo creo que para ser mi primera no creo que me haya ido tan mal, pero estoy para aprender de ustedes que son los que saben. Chidísimo mi buen Vic. No manches, no se diga más. Guau, güey, palabras de un conocedor. De verdad que ese Víctor se aventó un 10. Déjame decirte y felicitarte, Vic, virtualmente. Qué bueno que en el regreso lo disfrutaste más. Fue una rodada muy difícil. Ustedes escucharon lo que dijo. De viva voz el buen Vic. Dice que se va a animar a seguir rodando con nosotros y aprendiendo. Porque también hay que agradecerle al fechomán que en rodada tras rodada siempre nos da buenos tips y consejos de cómo no rompemos la mouser. La neta, porque es bien fácil decir yo soy bien chingón. Yo puedo. Mira, véanme, obsérvenme. Pero no, de verdad que todos estamos en un nivel que vamos aprendiendo. La seguridad es importante. Ya lo dice ese suscriptor que siempre está de policía. Y no nos ofendemos, de verdad. O sea, es bueno que siempre estemos un pasito, un pelín adelante. Por ejemplo, yo estoy pensando ya en unas rodilleras que digo. Y no piensen mal, eh, pequeños mequetrefes, porque ya sé cómo me traen. Pero digo, unas rodilleras estarían bien. Una caída uno nunca sabe. Yo también digo, sabes qué voy a aprender de estos videos. Aprendo muchísimo. Aprendo un chorro, irlos cuidando, ir observando. Y después en edición es como un repaso a todas estas lecciones. Pero aquí no terminó todo, eh. O sea, primero déjame agradecerte, Vic, por sacarme todos esos pingüinos y esos chocoroles en esa curva que yo decía. No manches, neta. Esta cabrón. Para terminar el cuento del Vic, obviamente. Y después en las curvas, más adelante, observé, guaché, vi y liqué. Obviamente que ya estaba agarrando mejor las curvas. Lo aprendió rápido. Este vato fue el rápido aprendizaje. Y dije, no hay bronca. Vámonos a darle, porque obviamente todos disfrutamos y gozamos de las curvas. Y más yo, que siempre quiero ir un pelín llevando al nivel extremo a este piloto y también a la moto. Aquí no termina todo. Así es, humanillos, el regreso. O sea, no está satisfecha esa carretera con tan solo darme esas presiones y sentir en el estómago así. ¡Uy, hijo de su pingüino, manches! No, sino que la carretera dice, no, espérame, mal bicho sea. Si ya vienen aquí provocando, entonces ahí les va. Así como veo, doy. Así es, mi pequeña pompita, mi fundita, mi pequeña flor de capomo. Esa niña, tenía que hacerle las suyas también este pequeño manillo, neta. Digo, no manches. Y obviamente somos ya un nivel intermedio entre el Daniel y yo. Siempre nos encanta irnos dando pico. O sea, ir picándole la cresta a la carretera siempre es una competencia chida. Es chido porque pues así obviamente tú vas ubicando. Pero como te digo, tienes que estar consciente de todo tu entorno. Y esta ocasión, no manches, el que me sacó, yo creo que el pingüino mayor fue el Daniel. Yo creo que hice un pastelote como de vaca de campo. Y de, oh, hola, cabrón, calienten sus tortillas aquí. Porque no manches, y estuvo súper cañón. ¿Quieres ver lo que yo viví y cómo lo viví? Y bueno, no te digo más. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No manches, neta. Yo sentí que, o sea, aquí, si el Víctor me hizo sentir sangre fría. No manches, aquí sentí que hasta el coágulo se me salió. Aunque, no hombre. Pero cañón, fue un frío, fue unos, te digo, unos mendigos pastelotes que dejé en la carretera seguramente. Que no manches, ese Daniel sí se pasó, mendiga pompita, te manchaste. Y déjame explicarte. Aquí yo voy en chinga. Voy rebasando al camión, obviamente, porque es bajada. Es una inclinación muy cañona. Yo voy a full. Veo que la curva viene muy empinada, muy inclinada. Le bajo. Siento como el Daniel pasa en su airecito. Y nada más veo como va moviendo la moto. Se va curviando. Que dije, no manches, este güey ya salió volando. Neta, creí que salía volando. Porque si te das cuenta, pisa la orillita bien cañona. Aquí comete el mismo error que Víctor. No inclina la moto, sino que se va enfocando en frenar en lugar de curvear. Y yo sé, yo entiendo eso. Pero aquí tienes que aplicar las dos técnicas. Curvear, o sea, te inclinas la moto, te la recargas. Y si quieres frenarla, no mucho, porque si no, sales también disparado. Y después termina firmando esta salida épica. Casi pisando línea amarilla que le digo, no manches, Daniel. Y yo les digo a ustedes que son amateur o novatos niveles intermedio como nosotros. Esa línea amarilla, neta, respétala mucho. Tenle mucho respeto porque puede que el carro de delante pise la línea amarilla. Y los dos es un clásico. Ustedes lo han visto en el canal de Facebook. Si me siguen, ahí han visto que luego subo video. El último que subí fue cómo se impacta un vato que va rebasando en plena curva. Y se impacta contra otro automóvil porque invade la línea amarilla. Aquí es muy común que los traileros tomen la curva. Obviamente por el tamaño, por lo largo del vehículo, tomen la curva muy abierta. Entonces tú siempre de verdad mentaliza que va a venir un camionero del lado de enfrente y trata. Si no eres tan mono para curvear, neta, vete mejor a tu paso, a tu nivel. Daniel, relájate. Pero después de que pinche Daniel me sacó ese súper mega susto, vamos a ver qué me dijo mi niño. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste al momento que me rebasas? Haces un rebase muy rápido y te vas hacia esa curvita y veo cómo vas, 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 vas inclinándote hacia la derecha. Y digo, no manches, ¿qué pedo? Quiero saber qué es lo que piensas que viene a tu mente en ese momento. Bueno, si te fijas, era bajada y era una recta donde empezamos a rebasar. Donde me rebasas, sí. Este, al momento de llegar a la curva, obviamente noto que voy muy recio y empiezo a hacer la maniobra de la frenada. Ya sabes cómo. El tanto con los dos y todo. El tanto con los dos y todo, sí. El tanto con los dos. Sí, claro, o sea, sin excederte adelante. Aplicando todo ese. Claro, y el atrás porque te puedes derrapar. Si te fijas, empecé como a hacer el turno. Ajá. Por lo mismo, porque sí sentí que ya iba, iba, iba. Lo que yo quise evitar era no acostarme de más y derrapar. Y también estaba evitando llegar a la tierra, güey. Porque siempre a las orillas de la carretera de tierra, que es lo que hace que te partas tu madre. Sí. O sea, no soy experto y todo eso, pero la verdad sí hay que aplicar un poco de criterio, güey. Y la verdad, no me quiero sentir sin una, pero sí lo tenía bajo control. Sí me sacó de onda. A juego que sí, cabrón. ¿Para qué te voy a decir que no? Pero todo estuvo bajo control en todo momento, a la mera verdad. ¿Creíste que te ibas a salir? Sí, güey, claro que sí te pasa por la mente. Sí te pasa por la mente, pero... Pues aplicando un poco de criterio. Sí. Pero sí, hay que tener mucha precaución. Nunca hay que sentirse... Ahora sí, como dicen, la mamá de los pollitos, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre hay que tenerle respeto. Y traías tus llantas Michelin. Sí, sí. Fíjate que yo pienso que una llanta china no me hubiera hecho tanto malo, güey. Porque de hecho, la moto, güey, jamás se me derrapó. Y te lo juro, güey, que me sobraba freno de atrás. Ajá. Porque acabo de hacer mantenimiento y todo ese rollo. Lo mismo que tú hiciste, güey. O sea, en cuanto es el mantenimiento, claro, es súper chido. Súper chido. Pero sí hay que tener cuidado. Es de respeto a la carretera. ¿Le perdiste confianza en ese momento a tu moto para decir, no, la voy a retomar, me voy a inclinar más hacia la izquierda para que vuelva a agarrar la curva sabrosona? Sí, 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 sí. Puede ser que sí, la mera verdad. Pero ahora sí, como dicen, ya la tenía encima, cabrón. Sí, sí. Si tienes que reaccionar al momento, al toque. Es porque tienes que tener reacción, tienes que tener reflejo, güey. Si no, vale madre. No soy experto. Uno nunca acaba de aprender, cabrón. Uno nunca acaba de aprender. Y esto, pues, sirve de experiencia, ¿no? Y si alguien que ve, porque ya vi que en tu video alguien comentó. O sea, alguien que fue muy observador. Sí. Claro que sí me estaba ganando la curva, así me estaba comiendo. Por eso tienes que aplicar tus instintos o algo. ¿Qué hubiera pasado? Como yo ya sentía a lo mejor mucho, a lo mejor lo hubiera aventado, me hubiera hecho para atrás. Ajá. O ve toda esa venta, bro, si me hubiera alcanzado. Pero sí, empecé a apretar los dos frenos, el trinco y todo, y se va otra vez. La libraste chido después. Eso fue aprendizaje, considero, porque la libraste y después ya la inclinación estuvo bien mamalona y bien chida, ¿eh? Sí, porque ya dices, güey, don de verga, la cagaste. Sí. O sea, trata de no volverlo a hacer. O sea, somos humanos y podemos volar repetido, pero mejor no. Porque a veces no podemos estarlo platicando con ahorita. No. Sí. No, no, no. No subestimes. No subestimes a la motocicleta, a la carretera. Conoce bien tu máquina, nada de que ya compró una moto y me voy a ir hecho la madre a tal lado. Pues no, la neta, no. No sé, o sea. Es siempre aprender, aprender y aprender. Es correcto, uno nunca acaba de aprender. No manches, sabias palabras del buen Daniel. Muchas gracias, Daniel. No manches, qué chido. Excelente ruta. ¡JESUS! Palabras sabias del buen Daniel. Me gustó cómo se rode que hay que tenerle mucho respeto siempre al camino. De verdad que después de que me sacó neta esos chocoroles, esos me que que hasta flip y salieron ahí. Estuvo cañón. De verdad me sacó un fuerte susto. Me gusta siempre andar navegando con este vato, con este humanillo, porque ya estamos bien conectados y él sabe los movimientos que voy a hacer sin decírselos. Igual yo sé los movimientos que él va a hacer sin decírmelos. O sea, es una mancuerna súper chévere. No es por echarle flores, no es por solapar a estos dos pequeños humanillos, pero neta, pues hicieron un buen trabajo porque salieron sin una sola lesión. La neta, si la moto le hubiera pasado algo, a mí me vale. A nosotros nos vale. Lo importante aquí es su salud, su bienestar, su cuerpecillo de esos humanillos. Y qué chido y qué chévere que estamos ahorita riéndonos. De lo que pasó, la neta, sí fue algo que dices. Ay, no manches, está cañón. Pero bueno, es parte de siempre de la bicho aventura. Fer Chomal, gracias por darnos esos consejos a todos los amateurs y a todos los de término medio como yo. Vamos a seguir DJ evolucionando, bicho evolucionando. En el canal tenemos alguna sorpresa que después vamos a ir preparando en compañía con el Fer Aventura en moto y aquí el canal también de Mal Bicho para que ustedes se vayan curtiendo un pelín y un pelín más. Quiero agradecer a todos aquellos que siempre se queman los videos y neta están siempre comentando y están con un ojo clínico que yo te digo voy a pensar cómo recompensar ese ojo clínico. Eso que tú estás siempre checando hasta el mínimo detalle de los videos del mal dicho. Eso neta se agradece, compa. Un abrazo a la distancia. Ya te las sábanas para que cobijas. Y recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram. Lo que pasamos hoy y lo que vivimos neta es, hija de su madre, es parte del show, parte del camino, parte del carácter que nos va forjando en estas pequeñas mequetrepas y en las carreteras chidas de nuestro Jalisco, de nuestro estado y alrededores. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Lo que vivas hoy en este momento simplemente será un recuerdo ya dentro de un minuto. Así que si no lo sabías ahora ya lo sabes pequeño, un manillo que se avienta estas bicho análisis en su computadora, en su celular, en su televisión. Un saludo a estos dos pequeños mequetrepas que no manches. Hijo de su madre, se mancharon, se pasaron, me beben una cheve cada uno. Y salud al señor Sol y a la señora Luna y gracias por estar conmigo. Hasta la próxima bicho aventura o bicho análisis o bicho tutorial. Por cierto, por cierto, quiero decirles algo. Dicen y se rumora que en el canal de Fer Aventura en moto hay imágenes inéditas de estos. Pero no, la verdad no vayan a verlos. No, 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 no vayan a verlos. Ni vale la pena ver nada más por amarillismo el cómo se vio un revolcón. No sé si fue el Víctor o fue el Daniel que se salieron de la cartera. No, ni vayan a verlos. Ni vale la pena ni confiar. No pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo.